A esta hora nos trasladamos al Teatro Luis Mariano Rivera en Cumaná, Estado Sucre, con la juramentación del gobernador Gilberto Pinto Blanco. Adelante. Feliz tarde, tarde noche para toda Venezuela y para todo el mundo. Saludo, saludo desde la cuna del gran mariscal de Ayacucho, saludo a la Venezuela valiente que salió el 21 de noviembre a llevar su huella y a depositar su voto, ese voto por la paz, ese voto por la prosperidad, ese voto por el progreso, ese voto por la unión, ese voto por la felicidad, por la felicidad interior. La felicidad espiritual. Que Dios bendiga al Estado Sucre, a todas las familias y los vecinos de esa familia. Somos, somos un pueblo lleno de heroísmo, hermanos y hermanas. Si, si en algún sitio del mundo la resiliencia ha nacido, algún sitio como Sucre, como Cumaná, no lo será. La resiliencia del continente americano nace en Cumaná. Hoy, tengo que decirles también que fue aquí, en Sucre, aquí donde al pueblo no lo vencerán las adversidades, aquí donde se ha demostrado ser el más valiente de América. Hoy, pueblo de Venezuela, adorado pueblo de Sucre, desde los altos de Sucre hasta Macuro, hoy no recibo una gobernación para llevar los destinos hacia la grandeza. Hoy, recibo la tierra sagrada donde nació el Abel de América, de nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Pero también, hermanos y hermanas, recibo de ustedes las bendiciones para poner esta gobernanza, arzobispos, pastores, en nombre y en la mano de Dios. Recibo también una tierra amada por el Comandante Supremo y Eterno, Hugo Rafael Chávez Prío. Y con ello, con ello recibo el legado para ser llevado en los corazones, en la mente, en el pensamiento y en la acción del pueblo de nuestro Estado Sucre. Hoy, Chávez también dejó por aquí sus sueños. Chávez dejó el canto a Sucre. Chávez le decía, esta tierra para Chávez significó, era parte de su amor. Porque aquí, aquí estuvo Chávez, por aquí caminó, por aquí también se enamoró, por aquí anduvo, por aquí venció, con su gesta independiente, con su gesta libertaria, con su gesta patriota. Chávez, aquí está una de las madres que dejaste acá, Juliana, Juliana Guzmán. Esta vieja fue su cocinera, esta vieja fue quien le planchó los uniformes, esta vieja era quien lo levantaba cuando Chávez tenía turno de guardia. Yo estoy entregado a defender el legado del Comandante Chávez y haría lo mismo que me tocó hacer Juliana esta mañana. Juliana, Juliana, la llevé a desayunar a mi casa hoy y hoy me tocó vestir a Juliana, cosa que no he hecho ni siquiera con mi madre. Vestí a Julianita al lado con todo el respeto y con todo el amor de una abuela y por tanto de la madre de nuestro Comandante Supremo y Eterno. Y Eterno hubo Chávez. Chávez, 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 siempre Chávez, por aquí estuviste y sembraste la semilla, Chávez, del amor. Chávez, sembraste la semilla de la humildad. Chávez, sembraste la semilla de la grandeza. Chávez, sembraste la semilla de la entrega, del servicio y nunca hemos visto a un ser entregado a la patria en los nuevos tiempos, en la contemporaneidad, como lo fue nuestro Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez. Tan noble, tan noble fue el Comandante Hugo Chávez, que aquel fatídico día de la tragedia Tomás Bello de Cumanacoa, aquí estuvo el Comandante Chávez. Y saben qué, ya tenía determinada su enfermedad, que nos lo llevó a otro plano, porque dejó un corazón lleno de amor y lleno de grandeza. Hoy es un día de júbilo, hermanos y hermanos, para la tierra, para el pueblo sucrense. Quiero hablarles hoy de esperanza, quiero hablarles hoy de triunfo con la implementación del Plan de Gobierno y Desarrollo Gran Mariscal de Ayacucho. Este instrumento genuino que fue validado en consulta popular por todos los diferentes sectores que hacen vida en la Cumaná, que hacen vida en Carúpano, en Marihuitar, en San Antonio del Golfo, en Cariaco, en Casanay, en Andrés Mata, en Carúpano, en Río Caribe, en Tunapuy, en El Pilar, en Yaguaraparo, en Irapa, en Guiria y en Araya, nuestros peninsulares valientes de Araya. Qué hermoso es este día, sí, qué hermoso es este día cuando se respira un sentimiento popular. Qué hermoso es este día el aire de ser pueblo, sentirse pueblo, al pueblo me debo. Y con el pueblo voy a culminar esta hermosa jornada que comienza hoy junto a ustedes, hermanos y hermanas sucrenses. Estoy lleno de vivencias que me dejó este recorrido por todas las entrañas de este hermoso, encantador y mágico estado. Estoy lleno. Cómo olvidar que palpé la sangre del pescador dejada en su remo cuando salía al Caribe extremo a buscar el sustento de su hogar. Cómo olvidar la mano antigua de las conuqueras, su mano que todavía estaba firme, pero también en el brillo de su mirada se notaba ese verdor de la tierra que por extraños designios, por extrañas razones, no la había privilegiado con toda su riqueza. Hoy la lengua se me enreda porque el corazón me tiembla, me tiembla porque conocí las grandes necesidades, las grandes añoranzas, los grandes anhelos de muchos y muchos y muchos sucrenses. Cómo olvidar que he visto niños nacer con las manos en los pies y los pies en las manos. Cómo olvidar que hemos planteado en este plan de gobierno y desarrollo priorizar el tema de la salud. Y vamos a la recuperación de los 443 ambulatorios y los consultores de la salud primaria. Yo quiero la salud que esté al lado en cada cuadra, una salud que esté en cada vereda, una salud que esté en cada manzana, en cada cacerío, en cada ranchería pesquera. Yo quiero una salud donde el trabajador al llegar de su faena, la profesora, el médico, el abogado, el militar, el policía, el joven, el estudiante, tenga donde ser atendido con un dolor de cabeza. Que tengamos con tan solo correr o caminar una cuadra a que sea atendido un muchacho con un yeso o con una cura por unos puntos. Yo quiero ver descansar a esos campesinos que vi y recorrí en paria a pie desde la jornada tan temprana para ir a cosechar, para ir a fumigar o para ir a recoger la cosecha. Yo quiero ver el campesino Juan Carlos de Santa María que un saco de maíz más nunca nadie se lo cambie por un kilo de sardina. Yo quiero ver las miradas de los jóvenes que desean estudiar petróleo, petroquímica y no hayamos podido incorporar esa carrera en mi Estado. Por ello aquí está lo que escribió el pueblo del Estado Sucre, aquí está lo que escribieron los industriales, aquí está lo que escribieron los diferentes sectores, los privados. Que maravilloso encuentro sostuve con los empresarios porque tengo la convicción que vamos, vamos a una reconversión de la matriz productiva de nuestro Estado. Vamos, con esa experiencia que obtuve en minería con las primeras plantas de recuperación aurífera, ya hoy sobrepasan cerca de los 100. No le podemos decir al imperio lo que estamos haciendo. Pero fue una escuela, William, hermano ministro, y hoy es el sostén de los 30 millones de habitantes. Gracias a los inversionistas internacionales que están hoy presentes. Para ustedes un aplauso por confiar en este Sucre productivo. Salud a la primera bolsa de metales acá en la República de Venezuela. Gracias a los representantes de la República Islámica de Irán que dieron cuenta. Nos han enseñado, hermanos y hermanas Ucrense, nos han enseñado que entre Cariaco y Chacopata, que entre Chacopata y el Huamache, todas esas conchas de ostra y de frutos de mar, imagínense, sirven para hacer prótesis médica, solo añadiendole cemento medicinal. Imagínense el pueblo de Venezuela que no tenga que importar más las soluciones para los tratamientos médicos, pues nuestras salinas de Araya tienen no solamente el uso industrial, el uso para la alimentación, sino que también descubrimos con estos hermanos iraníes que tienen un uso para que los 45 millones de soluciones para dotar a todos nuestros hospitales, no tengamos que importar uno más. Sucre tiene y cuenta con 200 millones de gas. Sucre cuenta con 200 millones de millones de pie cúbico de gas en ese proyecto del sistema industrial de Gran Mariscal de Ayacucho. Allí vienen buenos tiempos, vienen excelentes noticias para arrancar el año 2022, pues el gas de Venezuela irá al mundo, a Europa, a Oceanía, y no, no vamos a permitirnos ustedes y yo que un sucrense más cocine más en leña. Así lo dije, así me lo exigió el presidente Nicolás Maduro y así lo escribió el bravo, el bravo pueblo de Sucre. Hoy quiero decirles que el motivo del triunfo es que conquistamos no solamente esta gobernación, esto es de ustedes, allá está un pueblo gobernador, mujeres gobernador, hombres gobernador, sacerdotes gobernadores, campesinos gobernadores, militares gobernadores, policías gobernadores, cultores gobernadores. Este plan es el amor del pueblo que está en esa escritura de las páginas de la historia, en este plan de desarrollo y de gobierno Gran Mariscal de Ayacucho. Este plan es un conjunto de políticas públicas. es una guía que bajo una gerencia ética, bueno, su implementación implica el imperativo colectivo, implica el imperativo moral, resolver el día a día de cada uno de los sucrenses y de las sucrenses para dotar a nuestro Estado de un poderoso esquema de, primero, apalancamiento industrial, financiero y productivo que logre un impulso decisivo en los sectores clave como el turismo, en los sectores clave como los hidrocarburos, como el gas, como el sector agroalimentario, como el sector pesquero, el sector del turismo, el sector minero, el sector cacautero, el sector cocotero. Vamos, con estos empresarios más de 700 que logramos conversar cerca o más de 3 horas, vamos a municipalizar la economía productiva. Para que sean las familias que tengan la capacidad de adquirir a los bienes y servicios, el sucrense, ¿saben qué? Venezolanas y venezolanas que me escuchan, el sucrense no quiere que le regalen las cosas, el sucrense quiere ganarse con el sudor de la frente su día a día y su futuro. Por eso estoy acá, hermanos y hermanas, créanlo, que he puesto esta gobernanza en manos de Cristo, pastor y arzobispo, porque estoy convencido que desde Sucre va a irradiar esa prosperidad. El pastor me ha dicho que acá al Estado va a recibir la cantidad financiera que nunca antes había recibido y las noticias buenas están próximas, están con el advenimiento, están próximas con estos días de Pascua. Hoy le decimos a Venezuela y al mundo, el abrazo de los sucrense es el abrazo de la naturaleza, de la libertad y de la independencia. Acá se selló la libertad del continente americano con esa venidera batalla de Ayacucho, pueblo de Sucre. Hoy asumo el timón de la gobernanza popular del Estado Sucre. ¿Saben cuál fue mi único petitorio al presidente Nicolás Maduro? Presidente, el 4 de junio de 1830 perdimos a nuestro gran mariscal de Ayacucho. Está en nuestros corazones y no vamos a permitirnos llegar al bicentenario de la batalla de Ayacucho. Vamos a construirle, cada uno de ustedes, un ladrillo de amor, de compromiso, la casa natal del gran mariscal de Ayacucho, porque Sucre vive. Asimismo, hermanos y hermanas, el plan de gobierno gran mariscal de Ayacucho se sostiene sobre un ferro combate contra la ineficiencia. Un ferro combate contra la desidia, un ferro combate contra la indiferencia. Señores, hermanos alcaldes, cuando conversamos y recorrimos este Estado, mi primer consejo, mi único consejo fue, no permitan que estén al lado de ustedes, líderes, que no estén dispuestos a entregarse con el pueblo 24 horas, con entrega, con desprendimiento, con prudencia, con honestidad y con disciplina. Yo he presentado, pero con la mano de Dios y con la ayuda del pueblo, más de 140 mil personas fueron capaces de escribir en un instrumento debajo de una mata, en una cancha, en un peñero, escribieron el instrumento. También fuimos a los sectores que quizás no comparten el proyecto Gran Nacional, Simón Bolívar, pero ellos tienen también necesidades. Quien vive en el parcelamiento Miranda, quien vive en Caigüire, tiene algunas similitudes, la similitud común. Que logramos percibir acá es la recuperación y la atención de los servicios públicos. Servicio del agua servida, sí, Cumaná tiene 506 años recién cumplidos, pero Cumaná, su sistema de aguas servidas tiene 73 años, el 16 de agosto de 1949. ¿Y saben cuántos habitantes tenía Cumaná para ese entonces? 23 mil. Hoy, Cumaná tiene 675 mil habitantes. Pero a nosotros no vinimos aquí a rehuirle a los problemas. Donde haya un problema real, debe haber una solución práctica para el pueblo. Debe hacer una nueva agenda concreta de acciones donde estén nuestros valientes líderes y lideresas de calle, nuestros valientes y valientas jefas y jefes de comunidades, nuestros valientes y valientas coordinadoras de UBCH, de nuestros comuneros, de nuestros comuneros, de nuestros movimientos sociales. Ellos serán la nueva fórmula de operacionalizar lo que es la democracia participativa y protagónica. Gilberto Pinto y al menos los 13 alcaldes de la revolución bolivariana no le tenemos miedo a transferir bienes, servicios y presupuesto para seguir empoderando nuestro pueblo. Nosotros estamos negados a que se cree el falso dilema de que los políticos van nada más cuando van a buscar votos. Nosotros tenemos 25 años atendiendo con el legado del comandante Chávez a nuestro pueblo. Pero también tenemos que decirle que la nueva metodología que dio resultado en este plan de gobierno y desarrollo, Gran Mariscal de Ayacucho, Escuche, Arzobispo, Pastor, usted sabe cuál fue, las asambleas. Las asambleas populares sucre fueron la metodología. Y hoy declaro ante mi estado, hasta mi adorado estado, que será la nueva forma de gobernar allá donde están los problemas. Los problemas no van a venir a una oficina de una alcaldía o a una oficina de una gobernación. Hoy Venezuela y nuestro estado sucre requiere de líderes que sean socialmente sensibles. Hoy Venezuela y sucre no quieren líderes soberbios, quieren aquellos que sientan, que perciban y que palpen el sentir del pueblo. Quieren aquellos que se llenen de vivencia, que estén al lado donde está el dolor, que estén al lado donde está la necesidad. Y donde haya, repito, un problema que afecte al pueblo, tiene que haber una solución expedita. Yo prometo gobernar con este corazón. Pero también tendré mano de hierro y no me va a temblar el pulso con quien abuse de los derechos del pueblo, quien abuse de las mujeres, de los hombres, de los niños, de los abuelos y de las abuelitas. Hoy tengo que decirle, pueblo, pueblo de sucre, ustedes son los actores de todas estas fichas técnicas de proyectos. Un equipo de trabajo que también se sentó incansablemente desde el día 8 de agosto que salimos a recorrer a todo el estado sucre. Para aquí, decir por ejemplo, decir por ejemplo, en la página que esté, hay un referente de algún problema que ustedes mismos plantearon. Rehabilitación integral de la red ambulatoria en la primera fase del estado sucre. La infraestructura, recuperar la intermeabilización, recuperar la climatización. Por ejemplo, recuperar, alquiler o adquisición de retroexcavadoras para limpiar los bajos allá en Tunapuy, en el municipio Libertador. Limpiar los bajos allá en el municipio Mariño, en Irapa. Limpiar los bajos allá en el municipio Cajigal, Terimar. Nuestros campesinos no van a volver a perder cosecha, porque nuestros productores me han sugerido y hemos acordado municipalizar la economía. Juntar una fuerza conjunta, una fuerza compacta, combinada, que estén los emprendedores. El pequeño mediano empresa y que estén de igual manera el hombre y la mujer que sale y que quiere ganarse la vida con el día a día, con el sudor de su frente. Hoy quiero también complementar que en ese mismo orden de recomponer la matriz productiva, de hacer la reconversión de la matriz productiva, vamos a incorporar todas nuestras actividades que son artesanales y dar el salto exponencial a la industrialización. Nosotros tenemos una ventaja comparativa y competitiva con el Caribe, con el Caribe Oriental y con el Atlántico Sur. En 25 minutos nosotros podemos poner todos los tubérculos deshidratados del municipio Andrés Mata, del municipio Andrés Eloy, del municipio Libertador, del municipio Benítez. Entonces, no lo vamos a montar en un avión pesado con el líquido, hermanos y hermanas, su creencia lo deshidratamos y en lo que llevamos un kilo llevamos varias presentaciones con el que tan solo agregando la sal, agregando el ajo, la cebollita, tiene usted una comida que tan casada con las características y las costumbres gastronómicas del Caribe. Nosotros tenemos, hermanos y hermanas, los hemos descubierto, nosotros tenemos fuentes de agua gasificada, hermanos diputados, acá mismo a 15 minutos, es agua gasificada por un sistema de cuatro filtros, Juancito Laya, podemos colocarla en presentaciones de 5 litros en cualquiera de los países de estos anglófonos que están acá mismo cerca. Yo me he comprometido con todos los ministros del gabinete ejecutivo a que los directores que están acantonados acá en el estado Sucre no son ni van a ser más electrones libres. Tendrán a un gobernador que esté guiando la agenda concreta de acciones y voy, voy a ser un evaluador permanente por metas alcanzadas, porque al pueblo hay que darle respuesta con soluciones. Así me lo han pedido mis hermanos ministros, que he estado sentados con ellos en el gabinete ejecutivo. Pinto, Pinto, atención con el director que tengo allá, que ese hombre te rinda cuenta, es una nueva forma de hacer las cosas. Por ello estamos casados con el proyecto de renovación. No solamente son nuevas caras, no solamente son nuevos actores, la renovación es un nivel superior de volver a nacer o darle un impulso a lo que ha nacido. La revisión, la revisión, la rectificación y el reimpulso, padre, a buen entendedor, serán los tres mandamientos de una gestión que les va a dar y a rendir cuenta al pueblo. Y seré, señores directores, seré un confidente de ustedes para buscarle soluciones si el hombre de pesca tiene problemas, si el hombre de pesca está atentado, está amenazado por la seguridad de mi querida Juancito, mi querida caravana de la Sardina y de la Feria Socialista del Pescado, donde recibí 200 camiones sin caucho, pero yo no sé cómo hice, no lo puedo decir en cámara. Al día siguiente aparecieron los 200 camiones con caucho y arrancamos la caravana de la Sardina y la Feria Socialista del Pescado. Van a tener este hombre para llevarlo, para orientarlo, pero no solamente con la palabra, Juan, no solamente con la palabra, William, va a ser con mi ejemplo. Va a ser con mi ejemplo. El último que se debe acostar en el Estado Sucre debe ser el gobernador y antes que el gobernador, el alcalde o la alcaldesa y después del alcalde o la alcaldesa, el legislador. Estamos 24 horas al servicio del pueblo y el que no tiene que ceder el espacio a quien esté casado de manera comprometida con nuestro pueblo. Yo les decía que nuestro plan se basa no solamente en este conjunto de políticas técnicas, de políticas públicas, es un proyecto de vida. Sí, es un proyecto de vida, SPIN, que busca la regeneración moral. La salud no solamente es la salud médica, hay salud de las instituciones, hay salud de los procesos, hay salud en las diferentes áreas o los factores de la vida ciudadana. La salud en el deporte, para que nuestros deportistas vayan escalando, la preparación de deportistas de alto rendimiento. Para que nuestro Estado Sucre tenga su equipo de basquetbol que esté en la Liga Especial. Para que nosotros desde Sucre podamos escautar, hacer de scout, para que vayan a las grandes ligas de esos que me he conseguido en Cariaco, en Casanay, en Yaguaraparo. Para que nuestras muchachas vean en Yulimar Roja, la cantidad de Yulimare que hay acá en nuestro Estado Sucre. Este conjunto de políticas públicas tienen que tener indicadores de medición. Lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, tiende a desaparecer. Hoy, debo informarle al pueblo de Sucre, que en una de las circunstancias tan difíciles sobre la liquidez de nuestro país, me correspondió darle una solución a nuestro presidente con elevar al proceso de industrialización la minería venezolana. De pasarla del minería artesanal a una minería industrial. Pero no es que estábamos saliendo de los mineros, sino que los mineros, cada minero, fuera un empresario. Y que se incorporara en la cadena productiva hasta atender las necesidades y el excedente exportarlo. Hoy, Sucre tiene una mina en el Estado Bolívar. Gracias, Ministro del Poder Popular para la Minería y el Desarrollo Económico. Ese se llama el Plan de Minería Tricolor, todos los Estados, porque el oro es de todos los venezolanos. Y, por tanto, está diversificado en todos los estados. Hermanos y hermanas, vienen tiempos mejores. Estamos próximos a alcanzar el 100% de la vacunación contra el COVID. Estamos a tirito de estar inmunizados totalmente. Ustedes saben por qué. Porque tenemos a un presidente a quien hoy le digo, presidente, hoy vengo a firmar ante usted, ante mi pueblo, un compromiso de vida para hacer del Estado Sucre la tierra productiva de Venezuela y que usted no tenga que erogar presupuesto para el Estado, sino que desde este Estado permitamos nosotros incorporarlo a las finanzas públicas. Presidente, hermano, consejero, presidente Nicolás Maduro, mi comandante en jefe, usted que representa el legado vivo del comandante Hugo Chávez, ese que pasó a mano segura, usted que conduce el destino de la patria, usted que lleva ese mensaje de paz, usted que a pesar de que hayan atentado contra su vida en grado de frustración, hoy los invitó a participar en un proceso eleccionario de manera universal, secreta y directa. Díganme, pueblo de Europa, pueblo de Norteamérica, pueblo de Asia, si no es un mensajero de la paz. Dios lo bendiga, presidente. Desde acá, con este aplauso caluroso, le enviamos las bendiciones para que siga aferrado al timón de la patria, presidente. ¿Cómo olvidar, presidente, cuando aquel 31 de diciembre, mi comandante en jefe, desde Los Roques, usted sobrevolando el archipiélago de Los Roques, estaba yo con mi pueblo allá en el archipiélago de Los Roques, despidiendo el año, e iba usted a rescatar la economía de nuestro estado, a recuperar todo el estado de bienestar. Presidente, hoy he dicho ante mi pueblo que no recibo una gobernación. Hoy recibo la tierra sagrada donde nació el Abel de América. Hoy, presidente, le he dicho que la forma con que vamos a gobernar es obedeciendo y está sencillamente resumido en este plan que escribieron los sucrenses, las mujeres del estado sucre, los empresarios del estado sucre, los trabajadores, las maestras, los policías, los militares, los de la clase alta, media y nuestros nobles, pero decentes, aguerridos de nuestros barrios, de nuestras cuadras, de nuestras manzanas. Aquí está trazado la hoja de ruta, mi comandante en jefe. Aquí están, estoy listo, mi comandante en jefe, con mis proyectos. Cómo olvidar, mi comandante, aquella primera orden cuando usted asume la presidencia de la República de Venezuela. Su primera orden a la Fuerza Armada la recibí, hermano sucrense, este servidor, con toda la humildad. Y fue expulsar del golfo, expulsar del golfete donde está nuestro territorio, ese quivo, a un buque explotador llamado Técnic Perdana. Esa fue la primera instrucción para ese entonces. Luego voy a asumir el Ministerio de Pesca y me dice, yo necesito, yo necesito que el pescado, que el recurso hidrobiológico, así nos dicen los biólogos, el pescado le llegue a la mesa y yo quiero que con esa creación de los CLAP, tú me hagas un CLAP pesquero. Así lo está haciendo Juancito Laya. Por lo tanto, es un legado de acá del Estado Sucre, Juancito, donde nació ese Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura. De manera que me he paseado, hermanos y hermanas, con ese encuentro que me llenó de experiencia, que abrió los sentimientos más puros de un hombre que es hijo de estas tierras, de un hombre que ha jurado ante la Biblia, ante la Constitución Nacional y ante la Constitución del Estado, entregar mi salud, entregar mi comodidad, entregar mis horas de esparcimiento para atender 24 horas al pueblo. Presidente, vamos con todos los hierros, porque acá en el Estado Sucre se acabó la desidia, que es otra forma de corrupción moral. Vamos a autocorregirnos. Pueblo, ustedes son mis antenas, mis radares. Ustedes son mi alerta temprana cuando lo esté haciendo bien, mal y regular. Yo tengo la convicción de que no me voy a salir de esta carta de navegación. Señores, hermanos, hoy bajo el cielo azul y el mágico de Cruz Salmerón, en ese poema que nos recitó nuestra hermana Tania Díaz, le confirmaré que dejaré la vida en este Estado para dejar la máxima productividad y hacer de este Sucro un poderoso Estado donde impere el trabajo productivo, la eficiencia y la salud pública. Hoy no me queda, hermanos y hermanas, en decirles que este será un gobierno inclusivo, que este será un gobierno donde los respetados alcaldes que ocuparon Sendas Alcaldía en el municipio Mejías y la Alcaldía del municipio Benítez serán unos hijos de esta nueva etapa, de esta nueva era, donde el trabajo productivo a ustedes también seré un faro de guía, se los llevaré de la mano, ustedes serán mis también personas que atenderán las necesidades para que nuestro pueblo alcance esa felicidad, ese Estado de bienestar. Así te lo digo, Elmiro Roja, así te lo digo, Jordan 23, pueblo de Venezuela, Estado Sucre, querido, hoy más que nunca le digo qué sabroso y qué hermoso es sentir este calor de pueblo, porque al pueblo me debo y con el pueblo gobernaré. Este gobierno le pertenece a un millón doscientas mil personas de mi Estado Sucre. ¡Feliz tarde, hermanos y hermanos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el Estado Sucre! ...de la admirante Gilberto Pinto Blanco, nuevo gobernador electo del Estado Sucre, hace pocos minutos fue juramentado como máxima autoridad de esta entidad, también presentó su programa de gobierno denominado Gran Mariscal de Ayacucho, en el que enfatizó la prioridad a la salud, serán recuperados 443 ambulatorios, y sí mismo pidió centros de salud en cada parroquia. Por otro lado, indicó que va a incrementar profesiones universitarias en distintas universidades, así como priorizar el respeto a los derechos humanos, la seguridad jurídica, la inversión y el apoyo a los nuevos emprendimientos. Con esta información despedimos este contacto desde el Estado Sucre.